La Biblia se cancela, no va más. Esto fue lo que dijo el Papa Francisco, según algunos medios que aseguraron que el sumo pontífice había dicho que la Biblia es anticuada y alejada de la modernización que merece la Iglesia. Sensato. La noticia fue registrada por el portal Hay Noticia, que asegura que el Papa piensa que la Biblia está completamente desactualizada, que la cancela y la sustituirá por un texto que será discutido por los más altos jerarcas, por los príncipes de la Iglesia. Este nuevo texto se llamará Biblia 2000 y reescribirá principalmente el Antiguo Testamento. La publicación asegura que la Iglesia está perdiendo fieles debido a que la Sagrada Escritura, como la conocemos actualmente, no se adapta a las condiciones de las nuevas generaciones. El texto original lo han visto miles de personas en redes sociales. De hecho, esta publicación de Facebook ha sido compartida 53 mil veces y tiene más de 19 mil comentarios. Los católicos están rasgando las vestiduras y los más beatos están calificando a Francisco de antipapa e hijo de Satanás. Y dicen que está tirando por la borda la palabra de Dios y cientos de años de tradición y fe cristiana. Pero no es para tanto alboroto, amigos cristianos. Esta noticia es completamente falsa. Ya el Vaticano aclaró que se debe a una malinterpretación de una frase del Papa Francisco que dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si tratáramos la Biblia como a los teléfonos móviles? Hay que familiarizarse con ella, leerla y meditarla. Igual que los aparatos móviles. Para que usted no siga cayendo en esta red de mentiras que tienen como protagonista al Papa Francisco, que es un bacán, lo mejor que puede hacer es, siempre que tenga dudas, ir a la fuente principal. En este caso, la página del Vaticano o sencillamente vaya a una de las cuentas de Twitter del Papa que están como en ocho idiomas. Soy Felipe Castillblanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por bíblica que parezca, no deben escribirme a arroba pipecastillblanco en Twitter e Instagram o con la etiqueta vive digital tv. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia en sus manos que ponga en duda su fe, mastíquela. Ojalá cuando haya expulsado todos sus demonios. Chao. Gracias por ver el video.